Luis de Llano deberá pagar una indemnización a Sasha Soka. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación, iniciada por él cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía, dijo Sasha en redes sociales. Aún falta definir cuánto pagará el productora la cantante.